Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mala Educación, el programa que transmitimos aquí desde los cuarteles centrales del Parque Bolívar de la hora, Luminosa Sucre, amaneció luminosa la capital de Bolivia frente al Parque Bolívar. Estamos muy contentos de haber llegado, digamos, a este capítulo, como decíamos, a esta nueva edición porque es un capítulo especial para nosotros, es un capítulo en el que esperamos tener una charla sobre una de las figuras centrales de la música y del cancionero popular boliviano. Estoy hablando, pues, de nuestro querido, de nuestro recordado Jesús Jechu Durán. Jesús Jechu Durán nació aquí en Sucre, pero vivió, digamos, su ámbito de acción es Bolivia entera, yo diría que el orbe entero. Entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados para hablar de la obra de Jesús, del Jechu Durán, a, pues, gente que lo ha querido, que lo ha conocido, que ha trabajado con él y, pues, que ahora nos acompaña, ha tenido la generosidad, pues, de aceptar nuestra invitación. Entonces, quiero dar la bienvenida primero a Gabriela Durán. Gabriela Durán es hija de Jesús Durán, de Jesús Jechu Durán. Ella es artista y gestora cultural y con ella, pues, hemos tramado de alguna manera esta charla y quiero darte la bienvenida, Gabriela, bienvenida a La Mala Educación. Buenos días. No pensé que estaba desconectado el micrófono. Muy buenos días. Gracias, Alex, por tenernos aquí en este programa. y muchísimas gracias también a Jenny y a Oscar por unirse. Esto es realmente muy simbólico y muy importante para, supongo, para todo el escenario musical boliviano, pero también a nivel personal, a nivel familiar, porque mi papá tenía lazos estrechos con ustedes. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por venir. Estamos felices de tenerte aquí. Quiero darle la bienvenida también al maestro Oscar García, poeta y músico boliviano. Querido Oscar, bienvenido. Oscar ha sido amigo y ha trabajado la música y con Hecho y con la música de Hecho Durán. Bienvenido, querido Oscar. Gracias por estar acá. Buenos días, Alex. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a Gabi, a Jenny. No, pues es un gustazo estar aquí, sobre todo con el tema que nos toca hoy, para hablar del trabajo de la persona, de los intereses, anécdotas, en fin, de muchísimas cosas alrededor del hecho. Es un gusto. Gracias, querido Oscar. Bienvenido, pues. Quiero dar la bienvenida también de manera emocionada, pues, a una gran maestra, Jenny Cárdenas, música compositora, investigadora. No necesita presentación. La queremos mucho en toda Bolivia. Gracias, Jenny, por estar acá y compartir con nosotros también, pues, este momento dedicado a la obra y figura de Hecho Durán. Alex, para mí es un gusto enorme. Realmente es una alegría poder hablar del Hecho, del Jesús. Gracias, Gabriela, por invitarme. Qué bueno verte, Oscar, después de mucho tiempo. Yo creo que son tú y el taller Araúi quienes tienen el mayor conocimiento del trabajo del Hecho. Es una alegría estar aquí. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, Jenny. Bueno, y quiero dar la bienvenida aquí. Me acompaña Marco Moya, músico, investigador también y gran, pues, amante de la obra de Jesús Durán aquí desde el Sur. Gracias por acompañarme en la cabina, querido Marco. Muchas gracias, querido Alex. Buen día a todos. Un saludo cordial también a la Gabi, a Jenny, al maestro Oscar y, bueno, felices de poder hablar un poco de este universo musical, pues, que es el Hecho, ¿no? Bueno, de alguna manera esta entrevista se tramó, o esta charla se tramó. Bueno, yo le propuse a Gabriela hacerlo porque el 8 de febrero, este, Gabriela llevó adelante, pues, o liberó la obra de Jesús Hecho Durán, una obra importante, medular para nosotros, este, en varias plataformas, en varias plataformas que ahora, pues, por las cuales ahora podemos acceder básicamente a la obra grabada completa de Jesús, de Hecho Durán. Entonces, primero agradecerte, querida Gabriela, por haber llevado adelante esto. Yo sé que es también en colaboración a través de ProAudio, este, que es una institución musical en Bolivia, este, que, 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 en la cual también participa Óscar García. Entonces, este, ese, ese, ese ha sido un acontecimiento, es decir, yo creo que es el acontecimiento musical en lo que va del año. Y, bueno, quería que nos comentes un poco acerca del proceso y cómo fue, y dónde podemos, pues, acceder todos ya, los bolivianos y toda la gente que de alguna manera en el continente se ha acercado a la música de Hecho Durán, este, por, por estas plataformas. ¿Cómo te sientes al respecto? Y como te digo, yo creo que no solo yo te agradezco, sino toda Bolivia te agradece el haber llevado adelante este, pues, esfuerzo de democratización, si se quiere ahora, de la obra de Jesús Durán. Bueno, es algo que está pendiente, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo. Ojalá, digamos, desde que mi papá igual estaba, estaba con nosotros presente. Pero, pero bueno, sí, ha sido, ha sido un proceso en el sentido de darse cuenta que ahora ya no hay manera de dar vuelta atrás y todo es digital. Sí, bueno. Y ya, y ahora tenemos la, la, la inteligencia artificial empezando su auge y, y entonces es importante, para mí, personalmente, me parece importante alimentar todo ese universo metaverso, etcétera, digital, con obras preciosas, ¿no?, importantes, como las de mi papá, las de Hecho. En, en un principio, bueno, fue, empecé a hacer más el trabajo del rescate de la obra física, y por eso me moví y llevé sus, bueno, llevé vinilos, llevé cintas, llevé clips, llevé, no sé, recortes de periódico y un montón de material de la obra física de mi papá a la Fundación Patiño. O sea, que quien quiera puede acudir a la biblioteca, o, perdón, no sé cómo, cómo se llama cuando es, es de discos y de, ahorita se me fue la palabra. Son la teca. La fonoteca, gracias, pueden acudir a la fonoteca y oler y tocar y ver y sentir la obra física. Pero bueno, ese fue el primer proceso, eso se llevó a cabo a comienzos de dos mil diecinueve, no, dos mil veinte, en realidad, sí, antes, justito antes de la pandemia, y ha sido todo ese arco, ¿no?, de años, desde que empezó la pandemia hasta ahora, que me ha tocado, digamos, mentalizarme, que hay que hacer el proceso de digitalizar y tal. Entonces, desde el año pasado ya estuve contactando a ProAudio para que nos embarquemos, pues, juntos en este proceso, que es pedioso, es muy detalloso, ¿no?, muy detallista. Y bueno, por suerte, hemos hecho un muy buen equipo y se logró sacar la discografía justo para el cumpleaños, lo que vendría a ser el cumpleaños de Hecho, el 8 de febrero de este año. Bueno, bueno, quiero mencionar, por supuesto, no dejar de mencionar el trabajo de Bernarda Villogámez en ProAudio, que sé que es con la persona que trabajaste, y pues también le extendemos la gratitud a ella, y qué lindo que también se pueda visitar, pues, la obra del Hecho de manera física, ¿no?, eso más allá, digamos, del acceso, que nos parece que es fundamental, importante, este, digamos, de manera romántica, pues, tiene un valor, un valor especial, esencial. Bueno, querido Oscar, Oscar, vos has sido partner del Hecho, has sido su compañero, has trabajado con él, has hecho mucho, este, sobre todo en esos dos discos fundamentales, este, que son Explicación de mi País y el Repatriado. Dime, ¿cómo sientes que ha madurado en el tiempo y está envejeciendo, pues, la obra de Hecho Durán? Este, porque es una obra del siglo XX, pero yo creo que se proyecta en varios, de varias formas, digamos, este, en el tiempo. Entonces, quería saber, vos, ¿cómo ves, este, de cuando ustedes, este, tramaron todo este trabajo con el taller Abaraui, entre ustedes, este, ¿cómo has visto que, en, digamos, el, en la conciencia, digamos, nacional, ha ido madurando, este, la obra de Jesús Durán? El micrófono, Oscar, no se te está escuchando, tienes que conectarlo. Gracias, este, te decía, Alex, este, bueno, primero creo que la obra en general de Hecho nos va a acompañar y va a acompañar a las generaciones que vienen, porque, básicamente, no es que yo crea esto, porque no es una cuestión de fe, sino que es una constatación. Las buenas canciones perduran. Y tenemos enormes ejemplos alrededor de esto. Obviamente, la música mala, las malas canciones, duran, lo que dura, una chispa, ¿no? En el caso de la obra de Hecho, por ejemplo, no podríamos entender a un grupo como sobrevigencia, digamos, sin que esté presente la obra de Hecho, las cuecas del Hecho, los bailecitos, y donde tocan, la gente canta. No solamente tararea, no se equivocan el texto, se saben las letras, se saben las cuecas, se saben los bailecitos, y cantan fuerte, siempre. Creo que es indiscutible que hay una firma en la obra de Hecho. Y se puede saber perfectamente qué pieza le pertenece y qué pieza no, porque la obra de una persona tiene sello. Eso, por supuesto, se puede saberlo muy bien, porque hay técnicas dentro del análisis del estudio que te permiten hacer eso. Y sabemos, por ejemplo, una canción que se canta muchísimo, que es Warmis, que esa es una canción que no le pertenece al Hecho. Pero todo el resto, siglo XX de Jumbate, No le digas, etcétera, etcétera, tienen una firma. Es una firma que tiene que ver con lo melódico, con el tratamiento armónico, con los giros en los patrones rítmicos, etcétera, etcétera. Bueno, hemos trabajado en muchas cosas con el Hecho, no solamente en lo musical. Le debo, por ejemplo, al Hecho, haber entrado este fascinante mundo de la teoría del caos, porque un día, sin más ni más, me dice, oye, ¿te animas a editarme un texto de Ilia Prigollín? Y yo le dije, talapuchi, ¿eso con qué se come? Bueno, resulta que es uno de los premios Nobel, que junto a Lorenz, y sin conocerse, colaboraron a que ahora tengamos como una presencia fundamental en la ciencia, la teoría del caos, la ciencia del caos. Trabajaba el Hecho en muchas cosas, en muchos ámbitos, no solamente en el musical. Creo que le debemos hartísimo al Hecho. Fundamos con él el taller Araui, de donde salieron un montón de, no solamente personas, sino ideas que hasta hoy se mantienen y son parte de nuestro desarrollo en la música, y no solamente en la paz. Bueno, sí, como tú estabas mencionando, y como lo has mencionado, en realidad, este Hecho, este no ha trabajado solo en la música, en el campo de la música, también he escuchado y he leído poemas maravillosos de él, y también, pues, en el campo de la agronomía ha sido alguien así, en permanente búsqueda, digamos, de un otro tipo, digamos, de espacio para desarrollar ese campo. Querida Jenny, contigo quería hablar, tú que eres una estudiosa de la música boliviana un poco, acerca de explicación de mi país, esa gran obra así tan abarcadora, ese intento, ¿no es cierto?, por tratar de aproximarnos a la historia, este, desde diversos puntos de vista, pero además, desde una sensibilidad única, y que, bueno, ahora no se ve mucho, por supuesto, este tipo de intentos, cantatas, si se quiere, es decir, ¿cómo tú ves ese, qué lugar ocupa la explicación de mi país, y en general la obra de Hecho Durán, en el cancionero boliviano, querida Jenny? Bueno, primero que nada, sabes que me gustaría decir que me alegro muchísimo, Gabriela, que la obra esté disponible, me parece que es fundamental, y que realmente hay que difundir, porque es, por una parte, hay que agradecértelo, hay que agradecer a Jesús, a Hecho, por haber hecho este trabajo hermoso en música, y, pero por otra parte, porque eso le va a permitir a mucha otra gente conocerla, interpretarla, recuperarla, y también, sobre lo que decía el Oscar, hoy día conversando con el Ricardo, yo estoy en Cochabamba ahorita, pero él estuvo hasta esta mañana, se fue esta mañana temprano, por una cuestión de trabajo, yo le decía, ¿tú qué te acuerdas del Hecho? ¿Qué dirías de nuevo, digamos, más allá de lo de la música? Y ahí, lo que él me comentó era algo muy importante, porque tampoco yo no lo tenía muy claro, y es que el Hecho ha sido un gran sociólogo, ha sido un gran, realmente investigador, y uno de los primeros, y este es el dato, que se ha interesado por el tema de la ecología, hoy, que es un tema central para todos en el mundo entero, y sobre todo, diríamos que en nuestro país, es quien abre una brecha muy importante en el tema de la ecología, de la preservación de los parques, de estudiar el tema como tal, y, de hecho, su maestría en agronomía no era solo en agronomía, es decir, en agroecología. Entonces, el Hecho, con esta misma, digamos, vena en lo académico, también ha compuesto su trabajo musical desde una genuina, digamos, interés, desde una genuina preocupación, desde un genuino sentimiento sobre, en este caso, de la explicación de mi país, sobre este país, sobre Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, es maravilloso descubrir que el Hecho, lo que ha hecho, lo ha hecho verdaderamente con mucha profundidad, y lo ha hecho con muchísimo compromiso, y, por supuesto, el talento es el que le ha dado esta maravilla que son todas sus canciones. Ahora, yo no conozco muy bien la explicación de mi país, pero conozco varias canciones que hacen parte de la explicación de mi país. De hecho, Hayala es la primera canción que yo he conocido de él cuando éramos estudiantes en sociología, y era clásico el reunirse y hacer guitarreadas, lo que le llamábamos guitarreadas, que eran fantásticas reuniones donde todos cantábamos y nos mostrábamos las cosas, y, en fin, compartíamos, además, un ideal en ese momento por recuperar la democracia. Y Hayala era un tema fantástico, realmente siempre ha sido de mucha fuerza, pero, además, esa poesía que tiene en el medio es increíble, tiene una fuerza, el Jesús realmente tenía una capacidad extraordinaria para poder expresar de manera poética una lectura de la historia que es también muy genuino de él, es una manera de su texto, digamos, una manera de armar las canciones revisando la historia. Es de los pocos que, por ejemplo, le ha cantado Andrés Ibáñez, y le ha llamado los identitarios lo que es fundamental, porque es prácticamente un tema que está sobre el tapete ahorita y que ha sido agradecido por Carlos Gomolina en el tema y mencionado muchas veces Jesús Durán como uno de los compositores de Occidente, de la montaña, de la paz, que le canta a uno de los héroes del Oriente, y, en este sentido, Jesús no solamente que ha hecho eso, pero sí ese es un tema fundamental, sino que sabe traducir al país y sabe mostrarlo dentro de esta, su idea unitaria, por otro lado, ¿no es cierto?, no un país separado, un país que toma en cuenta las tierras bajas y le canta, entonces, hace, qué sé yo, taquigaris, y hace carnavales, y hace porcas, bueno, yo creo que el Jesús realmente tiene una obra muy importante y, para mí, el gallaya es un punto central, el bailecito, ¿cómo se llama?, del parte de cerros colorados, ¿cómo se llama Oscar García?, ese bailecito. De Jumbate, creo. De Jumbate, y claro, de Jumbate, que también, ¿no es cierto?, es una parte de la historia y que es súper importante porque él menciona con nombres y apellidos, con relámpagos y con truenos, la pampa de Yamparaes, toda la época, además de la guerrilla, de alguna manera está también expresada junto con los levantamientos indígenas, y es que esto es lo maravilloso, no se para una cosa de la otra, no parcializa una mirada sobre la historia de esto y de aquello, no, 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 es que eso hace parte de lo que hoy somos y de lo que realmente nos explica como bolivianos, como bolivianas, como personas que vivimos en este alambicado, complejo, jodido país que es nuestro país, entonces realmente yo creo que la obra del quecho de explicación de mi país es un trabajo formidable que hay que rescatar. Esta es otra cosa que quiero decir, que vamos a seguir conversándola, el hecho de que las nuevas generaciones deben escuchar y debemos reinventar o debemos reinvertir o volver a cantar estas canciones para la gente más joven, la más joven digo, hay gente de 20 años, de 18 años que probablemente no conoce el trabajo del quecho, no conoce el trabajo de muchos otros cantautores y es importante volver a cantar todo esto para ellos. Muy bien, qué lindo, sí, efectivamente, bueno, para todos los que quieran y se interese en el libro, por ejemplo, en el cual expresa sus preocupaciones acerca de la ecología, el hecho se llama La agroecología, el nuevo paradigma, el debate de las tecnologías, ¿no? Exactamente. Eso, bueno, y Jenny, bueno, hablando también no solo de esta obra que es una obra compleja y una obra medular, las canciones aparte, vos, por ejemplo, y esto, no sé si muchos lo sepan y las nuevas generaciones aprenderán a conocer, por ejemplo, una canción tan, pero tan cantada como No le digas, fue una de las primeras canciones que tú grabaste y que guarda, digamos, música de Jesús Durán junto a Willy Claure sobre un poema de Jaime Sáenz. ¿Cómo vos llegas a esta canción? Bueno, por entonces, nos reuníamos en su casa, en la Pizagua, y yo me acuerdo que estaba ya bastante debilitada la dictadura, la segunda dictadura, ¿no? Y, digamos, la de García Mesa. entonces parecía que cada día ya estaba por caer la dictadura y había estado de sitio y los fines de semana nos reuníamos en su casa y esto sucedió porque yo me acuerdo una noche en su casa cuando el hecho le dijo al Willy que vivía en otro lugar, obviamente, no me acuerdo, pero vivía por su bocachi, yo creo, Willy, que ¿por qué no le ponía música a este texto? Y el Willy volvió con la música, ¿no es cierto? Y el hecho después ya trabajó la quimba, que es la que se diferencia. Yo canto a veces las dos quimbas, la quimba que hizo el Willy y la quimba que hizo el hecho. Pero ¿por qué es importante no le digas más asociada al hecho? En algunos momentos, sobre todo al comienzo, que ahora está más asociada al Willy por haber sido finalmente también el que ha hecho la música, ¿no es cierto? Porque en ese momento el que había definido que era genial la idea de que una cueca mencionada en un texto de literatura en una ficción se pusiera de alguna manera como crear un universo paralelo, ¿no? O estas magias que se pueden hacer que las ha hecho el hecho de sugerir que sea una que se haga una cueca real, que sea realmente uno, ¿no? ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Un producto real. Entonces, es así como la cueca nace y bueno, después ya ha tenido su vida propia y yo la he cantado y no sé, ¿me entiendes? Al final uno elige las canciones porque le gustan mucho porque seguramente también en ese momento y no solo en ese momento para mí siempre ha sido muy importante cantar No le digas y cantar Hayaya y cantar Dejumbate son tres canciones que yo he grabado del Hecho y que son de las primeras canciones que hemos cantado yo creo que todos los de mi generación y por supuesto todos los músicos y cantadores de esa época. Qué lindo Bueno, estamos hablando pues de No le digas que es bueno, parte la letra de la novela Felipe Delgado de Jaime Sáenz para los que no la conocen Este, bueno, gracias Jenny por estas por estas revelaciones o bueno Este, querido Marco este ¿Cómo vemos al Hecho Durán desde su ciudad? Bueno, desde la ciudad donde nació estaban hablando de Jumbate es una de las señas de identidad de nosotros los chiquisaqueños de que aquí florecen rojos claveles pero ¿Cómo crees que acá lo vivimos al Hecho Durán? Desde el sur Claro, desde el sur Creo que bueno, hablando específicamente de azúcar creo que es uno de los para mí de los cuatro pilares fundamentales de la música de los últimos 70 años por ejemplo o sea Matilde Casasola Willy Willy Ernesto Centellas Don José Ramírez y obviamente el Hecho ¿No? Que que bueno siempre ha sabido mantener en su en todas sus músicas en las cuecas siempre el estilo el estilo muy sucrense muy muy de esta ciudad muy muy arraigado y parte de su estilística musical digamos ha sido ha sido eso digamos ¿No? Entonces considero que coincido en realidad con todo lo que dicen los demás de que es importante de que se haya podido eh digitalizar la música y ponerla al mundo al éter ¿No? Porque bueno ha sido muy difícil conseguir el material de del Hecho o sea por eso por lo menos en Sucre por lo menos Horizontes los Masis han podido grabar por lo menos una canción de él digamos ¿No? Porque era difícil conseguir ese ese repertorio ¿No? Por ejemplo mira nosotros hemos hecho el dos mil catorce un pequeño disco que tengo aquí Ah mira Regalártelo también Es algo premiado de acá Claro Claro Sí No entonces eh creo que es importante eso para que podamos eh continuar eh reproduciendo la música del Jesús para que podamos eh reinterpretarlo nuevamente ¿No? Eh obviamente hay mucha música que tiene él pero de sobre toda la música eh van rondando como cinco o seis canciones que todos los grupos tocan obviamente sobrevigencias son los que más más interpretan esta música pero hay más música que que podemos ir rescatando de él mucho más mensaje ¿No? Entonces eh considero de que de que ha sido una parte importante del pensamiento de la música con con social en realidad ¿No? La música popular arraigada a a todo lo que todo lo que ha sido la historia ¿No? Ha sido un boliviano más que ha podido hablar desde su visión de de una Bolivia compleja ¿No? Bueno gracias querido Marco sí efectivamente este eh Gabriela eh ¿Qué papel este juega la ternura en la obra de tu padre? Esto te digo porque he escuchado canciones hermosas pero además esperándote es una canción que que yo creo que te la dedica a ti este entonces este eso el elemento de la ternura ¿Cómo se las las vivido digamos junto a tu padre? Eh bueno esa canción en particular eh en realidad está la compuso cuando iban a ser mi hermano Danilo Ah mira Es eh el hermano que me sigue y eh y también se la dedica obvio al resto de su de sus retoños ¿No? Pero fue compuesta justo en ese momento eh pero hay otra canción que se llama no me olvides y esa sí la compuso para mí mira eh es una canción muy triste o sea yo cuando me piden que la cante me persigno porque me pongo a llorar y eh trata de la separación ¿No? Que tuvimos él y yo porque bueno él y mi mamá se separaron y eh yo he estado toda mi vida entre un país y otro y sí pues hubo una separación pero es muy muy hermosa esa canción o sea triste pero muy poética muy profunda ¿No? Eh y sí hay en es en el disco de el repatriado hay varias de esas canciones que están compuestas desde lo personal ¿No? Desde lo familiar eh que ya es es como es es otra etapa del hecho definitivamente yo no bueno yo todavía no había nacido cuando se formó el taller Araui y estaba toda la movida esta eh de los jóvenes universitarios que estaban en luchas ¿No? En la en diferentes luchas sociales pero la principal que los unía era esta de derrocar a la a la dictadura eh más bien yo sí vivía el proceso de creación de eh el repatriado me acuerdo de momentos ¿No? Eh muy particulares donde mi papá venía feliz a la casa porque habían terminado de grabar uno de los temas y estaba y estaba súper contento con el resultado lo tocaba una y otra vez el casete ¿No? Con el demo en la o en realidad creo que ya era la la versión final de la grabación y sí había momentos así como muy tiernos ¿No? Mi hermanito que tenía creo cuatro años en ese entonces eh en vez de decir el repatriado decía el repartido ¿No? Y era la fiesta del repartido eh y mi hermanita chiquita creo que tenía dos años recién estaba aprendiendo a bailar a caminar a no sé a expresarse igual era como parte de su repertorio para no sé de guagua ¿No? Que estaba ahí conociendo conociendo la la música de su papá así que sí sí hay mucha hay mucho de eso ¿No? Con con ese disco en particular y las canciones que hay en ese disco. Qué maravilla sí son efectivamente canciones bellísimas 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 yo hasta ahora y ayer revisando la música no 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 deja de emocionarme hasta las lágrimas muchas de ellas este querido Oscar bueno obviamente la obra de Jesús Durán la vida de Jesús Durán ha tenido varias varios espacios digamos de movimiento y pero dos centrales han sido este bueno la conciencia social la lucha social etcétera que eso es notorio digamos en en las letras y el compromiso de Jesús Durán pero también la experimentación es decir la recuperación digamos de músicas y la introducción digamos de 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 texturas musicales de ahí justamente de este gran hermoso taller de laboratorio de experimentación musical y de producción musical que fue el taller Araui en el en 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 los caminos de la de la exploración pero además también de la recuperación de la música popular boliviana como como fue trabajar con Hechu ¿Cuáles crees que eran los principales digamos las principales curiosidades experimentales con Hechu? bueno creo que el el disco el repatriado refleja perfectamente un camino que que se abre enormemente y es que en el en el taller como era una una institución de formación musical para para jóvenes teníamos dos como como dos caminos como dos pilares uno de ellos se denomina la mesomúsica que es un término que que viene a suplir el concepto este que tenemos de música popular porque por su ambigüedad etcétera y por otro lado eh teníamos la orquesta contemporánea de instrumentos nativos ajá con la que hablamos música contemporánea eh yo estudiaba música contemporánea composición y por supuesto que a componer nadie se enseña lo que se aprende son técnicas y dentro de las técnicas de composición nos pusimos a pensar mucho sobre las posibilidades de incorporarlas en la mesomúsica y creo que un un paso adelante un enorme riesgo fue el que corrió del hecho porque yo conocía las canciones que están en el repatriado las cantábamos muchísimas veces en muchísimas ocasiones y se le ocurrió pedirme que yo produzca el disco eso quiere decir no solamente la producción musical sino además que haga los arreglos que piense en esas texturas en esa vestidura musical que tiene el disco y bueno yo le pregunté que si estaba seguro de lo que me estaba diciendo porque porque podía podía salir cualquier cosa y me dijo que sí por supuesto no solamente porque confiaba por una relación de amistad no sino porque 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 teníamos convicciones musicales igual que políticas igual que con la vida misma y una de ellas era por supuesto evitar que eso de el ser revolucionario la persona la persona contestataria etcétera etcétera no solamente es un tema de discurso no solamente es un tema de anécdota es decir me pongo revolucionario cuando voy a las asambleas pero cuando se trata de que todo cambia en realidad nada cambia entonces nos ponemos entonces nos ponemos encima esto hay que ser revolucionario también tiene que funcionar musicalmente hablando si no puede ser que todo cambia alrededor y nada cambia en una canción en un arreglo en una textura en una en una relación dinámica etcétera entonces de ahí es que cada canción en el repatriado tiene una vestidura distinta tiene un tratamiento absolutamente distinto hay una una de ellas está hecha por ejemplo con con puro pulsaciones en un instrumento que supuestamente se debe tocar como guitarra pero en este caso está tocado como un instrumento de percusión hemos usado juguetes como juguetes de niños de bebés para darle toda la textura en otra canción justamente en dejó un bate lo que hice fue grabar la introducción con dos mandolinas y después le pedimos al que era el Freddy creo que era un técnico en discolandia le dije quiero pasar esto estas dos mandolinas a un estéreo y luego la cinta quiero pasarla al revés ya y me dice que me diste estás seguro y le dije sí claro por supuesto bueno y quedó así la introducción las mandolinas también has hecho eso en enredadera en la cueca enredadera me estaba muriendo de la risa del gusto porque decía que capos pues da la vuelta a la cinta y sin embargo el charango recupera la más tradicional forma de tocar el charango que es aquel fantástico exacto bueno y el disco entero está hecho así es decir es creo que no experimental sino arriesgado ya y creo que si el hecho estuvo contento listo ese es el desafío fue el desafío que lindo si yo ayer escuchaba por ejemplo eso de las bandolinas este la 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 versión de no le digas no también es digamos entra la bandolina y digo bueno la primera vez que la escucho realmente así porque he escuchado todas las versiones pero me di cuenta que no había escuchado esta este bueno eh querida Jenny este a ver este el asunto también de 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 lo histórico el momento histórico por por supuesto determina la música este y la sensibilidad del Hechu Durán eh eh el canto popular etcétera toda la segunda mitad pues de este siglo veinte trepidante de alguna manera también es digamos nos nutre por supuesto este la obra de Hechu Durán eh dime cuál es tu opinión al 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 respecto es decir en este siglo veintiuno que ya no es el siglo veinte este eh dónde queda digamos ese legado del canto popular eh podría existir un Hechu Durán en este tiempo de inteligencia artificial como dice este Gabriela bueno mira lo primero que sabes quiero decir a ver y que es algo que también que es fundamental eh es que el Jesús tenía un estilo totalmente definido como dice el Oscar y eso es increíble porque seguramente es de los pocos que rompe las formas y los moldes de las estructuras de las formas musicales le aumenta una estrofa más o modula de pronto se va a otro lado para volver después luego a la canción y rematar ¿no es cierto Oscar? el Jesús realmente tiene un estilo y aunque Warby's no es de él el estilo del Jesús sin duda está plasmado también en esa cueca ajá porque es un estilo inconfundible inconfundible ese es un aporte mayor el tener un estilo es algo una voz propia claro es una voz propia claro una voz propia y una voz fundamental creativa él sabía lo que estaba haciendo por otra parte porque yo le decía pero ¿por qué? porque yo era más cuadrada en mi conocimiento de la música de las formas de la cueca del baile pero ¿por qué estás poniendo? no pues no hay que empezar en el en el compás uno digamos para ejemplificar hay que empezar digamos a mitad del compás en el segundo tiempo del compás cosas así que rompía de manera consciente entonces el Jesús también ha trabajado todo eso pero por otro lado también sucede su propio ser el estilo creo que no solamente tiene un elemento de una búsqueda de técnica sino una plasmación de un sentimiento de una manera de expresarse no es lo mismo un Picasso que un Dalí son estilos distintos maneras de pintar distintas etc. igual con la música y él sí que tenía un estilo verdaderamente muy especial y eso es lo que hay que recuperar además de los textos además de de toda la historia que está alrededor de su producción pero el recuperar como es un estilo totalmente específico como el de la Matilde ahora la otra cosa que quiero decir es que no es casual que vengan de Sucre Sucre ha sido un emporio históricamente en el que se han formado las grandes las grandes formas musicales como son el bailecito y los calullos también entonces Roncal Valda Lavadense no es una casualidad de ahí también el Pedro Jiménez Abril Tirado del siglo XIX de la República porque llega por el 32 si no me equivoco se queda hasta el 56 educa pues a toda una generación de gente que va a seguir dándole esa tradición muy profunda a Sucre ahora yo como veo ahora los tiempos son distintos yo no creo que se repiten las historias yo creo que la cultura la realidad etcétera está todo el tiempo en movimiento y aparecen nuevas cosas y aparecen como en este caso por ejemplo ahora es increíble pero con todo lo que puede ser interesante yo pienso que la música mercancía está metida en todas partes siempre ha sido así pero hoy más que nunca y la forma del reggaetón y la forma del ¿cómo se llama? de este otro parecido reggaetón bueno son formas que que han entrado y han como barrido barrido las expresiones específicas como por ejemplo hablar del estilo del Getú en esto que es un neo una neo música boliviana no que es una nueva música boliviana porque Jesús no hace una cueca tradicional Jesús hace otra otra cueca distinta hoy es bien difícil que eso suceda por ello no quiero decir que no hay claro que hay y hay siempre generaciones que están buscando con además muchísima muchísima digamos empeño interés corazón convicción de recuperar nuestra música las canciones de la época de la nueva canción las canciones del folklore de sus países están realmente buscando pero la tendencia no es esa la tendencia es otra hoy día el capitalismo es el más sórbido y el más duro y entonces los medios están metidos no hay gente que no esté todo el día con el celular chateando con el face etcétera entonces es como que lo que suena seguramente es el mismo sonzonete que está en todos los países no solamente en américa latina estados unidos y todo el mundo entonces que es el reggaetón pues hay reggaetón en el áfrica y hay reggaetón en francés y en todos los idiomas ¿por qué? porque vende el desnudo vende la 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 sexualidad y la pornografía que están dando vueltas alrededor y que es un tema gravísimo la violencia de género por ejemplo tiene mucho que decir respecto de como las letras pueden ser inclusive inductoras de actitudes y de comportamientos sociales pero yo creo que los tiempos son otros y hay que como que mirar lo que hay hay que tratar de compartir con la gente joven y por eso te decía creo que la música de Cantos Nuevos la música del Oscar es una maravilla ese disco de Cantos Nuevos por ejemplo tenemos que volver a cantar tenemos que volver a dársela a los músicos y tenemos que tratar de conectarnos más con ellos así es y esta es una celebración ha querido ser este programa una celebración justamente de eso es decir recuperar recordar pero también proyectar la música pues de 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 nuestros artistas de grandes artistas como lo ha sido lo sigue siendo y lo será pues Hechu Durán se nos acabó el tiempo podríamos estar pues mucho tiempo más pero así es la tiranía del tiempo en los medios de comunicación yo quiero agradecer pues primero a ti Gabriela este por 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 haberme empujado de alguna manera pues a este hermoso programa y a recuperar y a repasar pues que porque es revisitado el Hechu este ha estado en Quito algunas veces en mi casa era amigo de mi padre Don Eleodora y yo entonces me conoce desde niño ya después lo vi y tuve la suerte de conocerlo pues ya mayores este y más bien tuve la suerte de conocerlo entonces te agradezco mucho y te agradecemos también por el esfuerzo a ti a Bernarda a ProAudio por supuesto por por haber por hacernos este regalo maravilloso a todos los bolivianos que es el arte ya liberado pues y donde todos podemos acceder a él este de Jesús durante tu padre gracias querida Gabriela gracias gracias Alex gracias por tenernos aquí en este espacio y si la obra la pueden me preguntaste eso al comienzo la pueden encontrar toditas las plataformas digitales en Spotify YouTube Deezer en etcétera pues bien gracias querida Gabriela querido Oscar este muy pero muy muy emocionado de verte pero además muy agradecido pues muchísimas gracias Alex y un abrazo enorme a quienes hemos estado aquí participando Gabi Marco Jenny abrazos Oscar un gusto enorme que tengan un precioso fin de semana y mejores días para nuestro atribulado país gracias gracias Oscar Jenny mil pero mil gracias por haber asistido haberte dado un tiempo estamos muy emocionados de volver a verte y ojalá los tengamos a todos más pronto que tarde aquí en Sucre pues hola hola yo creo yo creo se me escucha por ahí si si ya claramente ok ha sido hermoso y si que bueno que bueno que estés haciendo este trabajo Gabriela es muy importante y un abrazo para todos y muchas gracias y seguro que si vamos a estar otra vez cantando de nuevo ahí lo esperamos y saludos a Ricardo de mi parte por favor gracias querido Marco gracias por acompañarme acá que bueno haberte tenido aquí del lugar teniente muchas gracias a ti un saludo a todos muchas gracias por asistir también y hablarnos y enseñarnos así es sobre el mundo del hecho un abrazo Gabi Jenny García un abrazo a todos muchas gracias bueno muchas gracias este espero que hayan disfrutado de esta conversación pero sobre todo que ustedes hayan disfrutado de este capítulo de la mala educación allá en su casa que puedan acceder que puedan conocer que puedan disfrutar que puedan abrir el alma con la obra de Hechu Durán que ahora está libre para que todos lo escuchen para que las nuevas generaciones pues empapen también de esta hermosa sensibilidad única sensibilidad de Jesús Durán y bueno nos vemos el próximo domingo aquí si Dios quiere el sábado sábado mañana tenemos el reprise de este programa señores a las 8 de la mañana y bueno nos despedimos pues hasta una próxima mala educación el cuervo después se despide de ustedes rencorosamente igual chau chau con relámpagos y con truenos la pampa de Yamparaes se cubría de guerrilleros en la aurora de los valles en la multitud campesina con caliza y hay carrillo galopando bien empadillas contra el colonial dominio aquí florecen rojos claves rayos de manuelas vencen pintados en las paredes Paraná y garablar